muy buenas a todos chavales en esta ocasión me encuentro otra vez en la playa de noche y voy a grabar otra vez dentro del agua para ver si llegamos a captar algo esta vez no va a haber nada de censura lo que salga va a salir en youtube aunque me tiren el vídeo eso va a estar registrado ahí si lo vuelven a tirar pues lo subiré otra vez otra vez y otra vez y no sé a vosotros chavales pero a mí me encanta la verdad que grabar el fondo del océano por la noche porque pareciera como que como que el cielo bajará durante durante unos instantes a la tierra porque se ven como muchas partículas dentro del agua y parecieran como que fueran estrellas aparte de grabar el fondo del océano le voy a hacer unas preguntas analas y bueno chavales esto la verdad que no es nada fácil porque para meter la cámara en el agua me tengo que mojar con el frío que hace pero bueno esto va por todos ustedes que no es nada ¡Gracias! 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 si tus amigas se encuentran hoy por aquí les puede decir que se acerquen como la otra noche pero le puedes decir que se acerquen sin las lanzas por favor ya te dije que yo no represento una amenaza para ellas pero me gustaría verlas más de cerca nada como cambia el ambiente por la noche parece un escenario completamente diferente incluso más misterioso de lo que ya es ¿me puedes decir Nala el nombre de tus amigas? ¿me puedes decir Nala el nombre de tus amigas? ¿cuántas son? ¿cuántas son? ¿cuántas son? Estoy escuchando algo Creo que son pájaros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que es muy bueno son aves nocturnas pero no estoy seguro de qué tipo de aves pero parece que son bastante pequeñas porque la verdad que no las he visto no sé que se habrá visto hoy en las grabaciones nocturnas espero que se haya visto algo y bueno nada no sé lo que me habrás contestado pero poder haber grabado algo y muchas gracias nada por todo pues chavales vosotros habréis visto ya las grabaciones nocturnas yo todavía no las he visto porque estoy sigo aquí en la playa y no os vayáis todavía porque ahora os voy a poner algunas capturas de pantalla bueno aquí tenemos la primera captura de pantalla y como estaréis observando parece como que en el arrecife hay una especie de rostro porque se le pueden ver los ojos los pómulos de la cara y la nariz la verdad que he visto así parece parece una cara enteramente pero yo diría que esta foto más bien es una paridolia solo que desde el ángulo en el que en el que se le tiró la captura de pantalla pues parece un rostro pero para mí esto es una paridolia y aquí tenemos la otra captura de pantalla esta captura de pantalla pues se hizo en un vídeo por la noche como estaréis observando parece que detrás de una roca aparece como una especie de cabeza incluso se le pueden ver los ojos iluminados del foco esta foto no sé qué pensar porque pareciera como una especie de cara también pero no sé si es una paridolia o realmente ahí había una cabeza escondiéndose detrás de la piedra eso como siempre lo voy a dejar a elección de ustedes y chavales si el vídeo os ha gustado espero que lo reventéis con un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo